Bueno, hola, muy buenas, aquí de Todo Deportes comentando, otro partido más, entre el Recre y el Córdoba este. Y el... Empieza el partido. CadenaCope comentando. ¡Yú! ¡Qué hostia! ¿Qué tal es esta, neta? ¿Qué dices tú, payaso? Caracolchado. Izquierdo. ¿Vasquez? Es un vasque. Ah, es un vasque, vale, vale. ¿Te da ateriza, eh? Sí, sí, dice cuál es. ¡Dios! ¡Qué mano de... Escúchalo. ¡Qué mano del meta, qué mano de Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Antón! ¡Ojo que se la come el portero en la salida! Le pega a Vega y al final le pilla bien a... Bien colocado al Juan Carlos. No se centraron del Recre. Sí, es... El tuyo es Mato. ¡Joder! Me cago en la leche, tío. Todos los partidos lo mismo. Buena jugada de Mato. Le regala el gol a... A Fede Cartavia. Ah, Fede Cartavia. ¿Sí? ¿Qué gato comió? Duque. Duque solo. Oye, hay que curarlo. Vamos, Antón. ¡Gol de Antón! Por el... Se la cuela por el primer palo a Juan Carlos. Recreativo 1, Córdoba 1. Ahí va a ver si tuvo un poquito de colaboración, pero... Alguien tocó ahí. No, no tocó nadie. No tocó nadie, pero eso es lo justo para... Cuando se tira el defensa para despistar al portero y el balón se cuela por el primer palo. No, no te revuelques. Vete con ella. A venar. A un palmo del poste. No, no pasó tan cerca como parecía. José Lu. Jesús Vázquez. A punto de marcar el 2-1, José Lu. Juanma. José Lu. Pena. Corner. Ahora... Ahora... Mejor el recre ahora. No es mejor que Córdoba, sino mejorando. Ya, ya. Pega, córner otra vez Córner lo va a dar a Antón de nuevo Raja Ahí tiene que salir, Sotre Ojo, ojo, ojo Blanque ha fallado Blanque ha fallado en delantero en el Córdoba Fidel, le tomo por culo, te lo digo Coño, cantón Final de la primera parte Ah, no Joder, loco Montoro le va a pegar a la de ahí Ahora sí, final de la primera parte Montoro Sí, Montoro Ojo, Montoro Montoro Le va a pegar Montoro Ah, si le cae a ese el rechace, tío No, ahí no está mejor el negro Pero, fuera de juego ¿No? Lo que deja el árbitro seguir Mira, vega Ah, Dios Al palo ¿Quién ha sido? Está ahí no sé qué Un tolete A venar Ah, le sale mordido Se remate Pero hay falta A favor del recre Y muy peligrosa Sí, ahora sí lo barrió por detrás Sí, sí, sí Pero lo peor la dejó seguir No, pues estuvo bien el árbitro Estuvo bien porque había ocasión de gol Tirar al Alvaro Antón Y pfff, para bien Lo que hay que hacer es tirarla con suavidad Eso, tres Penalti Fue muy claro Sobre dejado Joder, es injusto Esto es injusto, tío ¿El qué? Joder, con todo lo que estoy haciendo yo Te voy a dar un penalti a favor Choc, le he dicho, cabrón ¿Los tres? Sí, sí, entre tres No, fue Penalti fue, pero Cuidado que está adelante Bueno Bueno, todavía igual A lo mejor lo parra No Engaña a Fidel A Sotre Penalti, claro Que lo Joder, es que lo tiran entre tres Vale Vale Antón Coño El portero este Dios Oh, Javenar 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 Nada es imposible Ojo Balón para Antón El empateado El partido irá a la prórroga Por fin Joder, menos mal Coño Es que no merecía esto Y Álvaro Antón Ha sido el mejor del recre Y su esfuerzo lo ha premiado con un gol Quiero que me dejes salir Venga No, 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 no No, por favor No, por favor No, por favor Hijo de puta Hijo de puta De la que me libré De la que me acabo de librar 2-2 y a la prórroga Venga A la prórroga Balón para el recre Con robo del árbitro Falta clara Deja seguir José Lu Parada de Juan Carlos Partidazo de Juan Carlos Prueba Menose Hostia Menar Para donde es otro José Lu Se va José Lu Puede convertir en 3-2 No La salvo Juan Carlos No Penaltis no, tío Dos penaltis Dos penaltis a favor, tío Y roja Roja Menose Espera, espera Que me he quedado Sin un central Vamos a ver Si este lo falla Otro Segundo penalti A favor del Córdoba Ah, que Que más entrado Dos, tres Para el Córdoba Doblete de Fidel Los dos de penalti Pero Dos penaltis muy claros Venga A por el 3-3 No, pero Mira Me la devolvieron A por si me pitan a mi Algún penalti a favor Y el que me pitaron a favor No sabe Bueno Puf, ya está Córdoba La siguiente ronda Todo recreativo Aunque se vaya Lo hará mucha honra Ya, se puede decir Que dejo sentenciado Que pase Para Abel Gómez Si se la regala A Chisco Y 2-5 Al final Pero bueno Pero bueno Como se irá mucho En red regra Esto es como La final de Champions De Madrid 4-1 Pero No, pero Por el momento Aunque Aunque Porque me tira el sexto El mejor resultado Se lo seguiría Se lo seguiría Llevando al Albacete Al hacerlo En tiempo reglamentario Yo creo que vamos A hacerlo así, ¿no? ¿Y las palmas? Ah, las palmas 7-3 Coño Me olvidaba Como metas otro, cabrón Pero 2-6 Es que Esto es una broma Es una broma, tío En serio No, tío Ha metido 3-3 Pero que ya me metió Otras Cuidado, ¿veis? Joder, mira Que bien define Un tiro cruzado Esto es una tomadura De pelo No jodas Pues no era Para un 2-6, tío Podías ganar Bueno, mira 3-6 Porque ahora Lo vienes a Es que Ahora lo vienes a meter Es que Vamos Hay 3-6 Pasa el cordo Resultado Más que engañoso No vienes Pues al final Esto es lo que cuenta No vienes a meter No vienes a meter